Foto del Recuerdo Corría en los años 40 allá en la capital de la República Cuando se reunieron estos cinco distinguidos Yucatecos, pues yucatecos y autodesigno Rosso, que son Sentados Ernesto Montañez, licenciado Miguel Ángel Menéndez Reyes, Rómulo Rosso De pie, el joven y culto escritor Periodista e historiador Oswaldo Vaqueiro Anduce y nuestro particular Amigo Orlando Vázquez Sanzores De limpia trayectoria como servidor público